Hola, buenos días. Vamos a empezar con la charla de manifestaciones clínicas de la enfermedad vascular cerebral, así como algunos imitadores y camaleones. La enfermedad vascular cerebral es una gran amplia gama de padecimientos que puede dividirse en una enfermedad vascular isquémica y una enfermedad vascular hemorrágica. Es muy importante que hagamos la diferencia entre ambas, ya que tienen una diferente fisiopatología, cuadro clínico, un abordaje diagnóstico diferente y sobre todo el tratamiento. En cuanto a la enfermedad vascular cerebral isquémica, esta se va a condicionar por una obstrucción del flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que va a condicionar la deprivación de oxígeno y un daño neuronal. En cambio, en la hemorragia va a haber una ruptura arterial que va a condicionar la presencia de un coágulo, una lesión que va a ocupar espacio dentro de nuestro cerebro y va a condicionar un daño neuronal. El cuadro clínico puede ser muy similar al principio entre ambas y hay que saber poder identificar adecuadamente cuando estamos hablando de una o cuando estamos ante la presencia de otra. Lo típico en la enfermedad vascular cerebral es que tienen un inicio muy súbito, un inicio abrupto. Usualmente se pueden presentar algunas manifestaciones como debilidad muscular, que es usualmente de un hemicuerpo. Puede haber cambios en la sensibilidad, usualmente disminución de la percepción de sensibilidad en un hemicuerpo, trastornos de lenguaje, puede presentarse afasia o disartria, alteraciones visuales, pérdida de la visión o alteraciones en el campo visual. Puede presentarse alteración en los movimientos oculares y presentar visión doble o diplopía, alteraciones en la marcha, vértigo, ataxia y en algunas ocasiones alteraciones de la conciencia. Pero la clínica en la enfermedad vascular cerebral dependerá de la extensión y de la localización de la lesión. Es importante que nosotros cataloguemos a la enfermedad vascular cerebral como una emergencia neurovascular, ya que el rápido acceso a los servicios de emergencia es directamente proporcional con la cantidad de tejido cerebral preservado y con el pronóstico funcional de nuestro paciente. Mientras más rápido pueda llegar nuestro paciente al lugar correcto para recibir la atención adecuada, mejor va a ser su pronóstico. Es por eso que la enfermedad vascular cerebral en toda su categoría, ya sea isquémica o hemorrágica, es una emergencia neurovascular. En este cuadro nosotros podemos apreciar las diferencias clínicas entre los diferentes tipos de enfermedad vascular cerebral. Vamos a hablar sobre disminución de la conciencia, presentación de cefalea, algún dato de focalización, es decir, hemiparecias, crisis epilépticas, náusea o vómito. Y cómo vamos a encontrar los datos en el estudio de neuroimagen, en este caso tomografía de cráneo. En cuanto a la isquemia cerebral transitoria o el ataque isquémico transitorio, sabemos que este va a ser un déficit agudo que va a durar solamente unos minutos. Usualmente, en este caso, no hay una disminución de la conciencia, tampoco hay cefalea. Los datos de focalización neurológica solo van a durar minutos, posteriormente van a estar ausentes y ya vamos a encontrar a nuestro paciente normal. No va a haber crisis epilépticas, no va a haber náusea o vómito y el estudio de tomografía va a ser normal. En cuanto al infarto cerebral o la enfermedad vascular isquémica, la disminución de la conciencia usualmente no es frecuente, aunque llega a suceder. El dolor de cabeza o cefalea solo se presenta en aproximadamente el 10% de los casos y se presenta más cuando la causa es una disección arterial. La focalización usualmente está siempre presente, no es frecuente que se acompañe de crisis epilépticas, tampoco es frecuente que se acompañe de náusea y vómito y en la tomografía vamos a apreciar una imagen de hipodensidad. En cuanto a la enfermedad vascular hemorrágica, es muy frecuente que se acompañe de disminución de la conciencia, que haya dolor de cabeza en un 40%, focalización es muy frecuente, las crisis epilépticas se presentan entre el 6 y el 7% de los casos, en el 50% de los pacientes van a presentar náusea o vómito y en la tomografía vamos a ver una imagen hiperdensa que corresponde a sangre en el parénquema. En cuanto a la hemorragia suparacnoidea, la disminución del estado de conciencia es muy común, siempre se acompañan de cefalea, una cefalea que es catalogada como la peor de su vida, con una gran intensidad pulsátil de inicio súbito, algunos pacientes refieren que sienten como si algo se hubiera roto dentro de su cabeza, presentan focalización neurológica, hasta el 25% presenta crisis epilépticas, náusea y vómito es muy común y en la tomografía vamos a apreciar sangre en el espacio subaracnoideo. En cuanto a la trombosis venosa cerebral, el cuadro es más variable, puede confundirnos en muchos de los casos, pero siempre debemos de pensarlo en alguna mujer puérpera o en alguna mujer embarazada. Aquí la disminución de la conciencia, la cefalea y la focalización van a ser de presentación variable, las crisis epilépticas, la náusea y el vómito son frecuentes y en la tomografía de cráneo podemos encontrar algún infarto con transformación hemorrágica que no siga un territorio arterial o podemos ver datos de trombos. Es muy importante para que nosotros podamos definir el cuadro clínico de un infarto cerebral, definir el territorio vascular. Nosotros sabemos que en el encéfalo tenemos dos territorios vasculares, el territorio anterior que es el territorio carotidio, como lo podemos ver en esta presentación, el territorio carotidio le va a dar irrigación a los dos tercios anteriores del parénquima cerebral. Podemos ver que irriga el frontal, parietal y temporal y parte de los núcleos de la base. En cambio, nuestro territorio vértebro vacilar se va a encargar de la irrigación del cerebelo, el tallo, los occipitales y tálamos. Vamos a hablar de la clínica de cada uno de los infartos dependiendo su territorio arterial. Vamos a empezar con los infartos en el territorio de la arteria cerebral anterior. Como podemos ver en la imagen, el territorio de la cerebral anterior es la porción más anterior y medial del encéfalo. En su imagen del lado derecho vemos como hay una imagen de tomografía en la que se aprecian unas zonas de hipodensidad que corresponden a este territorio. En esta imagen, nosotros podemos ver en azul lo que corresponde al territorio de la cerebral anterior. En la primera imagen vemos un corte del cerebro en un corte sagital y vemos que la cerebral anterior es todo este territorio en azul, que es la porción más anterior y medial. En el siguiente corte vemos como en un corte, si cortáramos el encéfalo a la mitad, como toda la porción medial del frontal y parietal es irrigada por esta arteria. Y en un corte, si viéramos el cerebro desde la base, es la porción más interna y anterior. Aquí tenemos una imagen por resonancia magnética, donde también en azul vemos el territorio de la arteria cerebral anterior. También nosotros conocemos que cada parte de nuestro cerebro tiene una función en específico y en la parte superior vemos lo que corresponde al humúnculo de Penfield, tanto sensitivo como motor. Cada parte de nuestra sensibilidad y de nuestra fuerza va a ser integrada en una parte de nuestra corteza. La porción de la cara, la boca es la porción más lateral y la porción de la pierna es la porción más interna, lo que corresponde al territorio de la cerebral anterior. Por eso, cuando se infarta este territorio, usualmente nuestros pacientes tienen una disminución de la fuerza con mayor compromiso o mayor pérdida de la fuerza muscular de la pierna contralateral a la lesión. En este infarto se pueden presentar también lesiones a nivel parietal, donde están nuestras áreas de la sensibilidad y también nuestro paciente puede presentar una mayor disminución en la percepción de la sensibilidad de la pierna contralateral a la lesión. Pueden presentarse algunas lesiones en el símbolo que pueden condicionar amnesia, pueden presentarse lesiones en el cuerpo calloso que pueden tener una desconexión interhemisférica que se va a caracterizar porque los pacientes no pueden escribir, los pacientes no pueden identificar objetos al momento de tocarlos sin verlos. Nuestro paciente también puede tener algunas alteraciones cuando se lesiona nuestra región frontal y pueden tener incontinencia urinaria o pueden tener algunos cambios en su personalidad y pueden tener abulia, mutismo, alteraciones en la concentración. Y el siguiente territorio que vamos a revisar es el territorio de la arteria cerebral media. Como podemos ver en esta imagen, el territorio de la arteria cerebral media corresponde a la porción medial y lateral de nuestro encéfalo. Aquí nosotros lo podemos ver en nuestra imagen en un territorio que corresponde al color amarillo, que es la porción lateral y medial. Y nosotros podemos ver ahí abajo en una porción lateral todo el territorio que irriga esta arteria. Podemos ver que irriga porción frontal, igual temporal y medial. La arteria cerebral media cuando se lesiona, usualmente nos va a dar trastornos de lenguaje. En este caso, sabemos que en el 95-99% de los seres humanos, nuestro hemisferio de lenguaje dominante es el hemisferio izquierdo. Cuando nosotros tenemos una lesión en el hemisferio dominante, tenemos afasias y podemos tener diferentes grados de afasia dependiendo la localización de la lesión. En cambio, cuando se lesiona nuestro hemisferio no dominante del lenguaje, cursamos con disartre. En este caso, si nosotros tuviéramos nuestro hemisferio dominante del lado izquierdo, como usualmente ocurre, si tuviéramos una lesión en la porción inferior del lóbulo frontal, donde se encuentra el centro del lenguaje de broca, nosotros tendríamos una afasia en la que nosotros podemos comprender perfectamente lo que los demás mencionan o dicen, pero nosotros no podemos expresarlo. En cambio, si tenemos una lesión a nivel de la corteza temporal superior, donde está el área de vernique, aquí es el centro para la comprensión del lenguaje. Aquí sí podríamos estar emitiendo lenguaje, pero el paciente no comprendería nada de lo que sucede a su alrededor en cuanto al lenguaje. Si tuviéramos una lesión más extensa, que involucrara tanto la porción inferior del frontal como superior del temporal, tendríamos una afasia en la que no podríamos ni hablar ni entender lenguaje. Entonces, tendríamos una afasia global. También cuando se lesiona este territorio arterial, podemos tener una hemiparesia contralateral, podemos tener cambios sensitivos, también hipoestesia contralateral a la lesión y también se pueden presentar algunas lesiones a nivel de la vía visual que nos pondrían condicionar algún defecto del cambio visual o una hemianopsia. Pasando a los infartos de la circulación posterior, aquí tenemos algunos ejemplos de tomografía con datos de infartos del territorio vértebro vacilar. En el primero vemos lesiones de cerebelo y bulbo, posteriormente imagen del cerebelo y al final hasta abajo un infarto en el territorio de la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior nos va a dar la irrigación principalmente de la región occipital, como podemos ver aquí en esta imagen de tomografía y en ocasiones puede llegarse si se lesiona la arteria desde su origen. En este caso, nosotros sabemos que en el óvulo occipital se integra la visión. Si nosotros tenemos alguna lesión que dañe el óvulo occipital, pues vamos a tener defectos en el campo visual que van a condicionar hemianopsias. Contralaterales a la lesión, en caso de tener una lesión bilateral, nuestro paciente podría tener una ceguera cortical o podría tener alguna visión solamente en túnel. Uno de los síndromes muy frecuentes de lesión a nivel del tallo cerebral es el síndrome de Wallenberg. En este síndrome hay una lesión que es en la porción posterior y lateral de la médula o blonga. Como podemos ver en la imagen, que se aprecia una zona de lesión en la porción posterior y lateral del bulbo que se va a acompañar de pérdida del dolor y la temperatura en la hemicara ipsilateral a la lesión, pero con pérdida del dolor y temperatura en el hemicuerpo contralateral a la lesión. Se van a acompañar de vértigo, de náusea, pueden presentar disfagia, un síndrome de Horner, nystagmus, dismetría en las extremidades ipsilaterales a la lesión. Y aquí tenemos una imagen por resonancia magnética donde podemos apreciar en la ponderación FLEAR como hay una lesión en la porción posterior y lateral del bulbo. Otro síndrome muy frecuente, un síndrome vascular, es el síndrome del ápex de la arteria vacilar o el síndrome del tope de la vacilar. Como podemos ver en esta imagen, hay un coágulo que puede migrar desde las arterias vertebrales, subir hacia la arteria vacilar y tapar su porción más superior o ir lesionando algunas arterias desde su origen de la vertebral hacia algunas perforantes de la vacilar. Aquí tenemos una imagen de resonancia magnética donde se aprecia una ponderación FLEAR. Por eso es que vemos las imágenes hiperintensas, las vemos blancas, donde se aprecia una lesión isquémica que involucra los occipitales, porciones mediales del temporal, ambos tálamos y sobre todo casi la totalidad del puente y del mesencefalo. Usualmente estos síndromes son una catástrofe, ya que hay una gran lesión neuronal. Usualmente es un inicio brusco, progresivo, rápidamente, en el que el paciente pierde la conciencia. El paciente al presentarse una lesión del tallo bilateral va a presentar cuadriparesia, va a presentar alteraciones en la sensibilidad de manera bilateral, puede presentar disfagia, alteración en los movimientos oculares, ya que se lesionan varios nervios del cráneo. Además de que nuestro paciente puede tener un estado de conciencia muy disminuido que puede llegar hasta el coma y en algunas ocasiones pueden quedar en un estado de cautiverio o enclaustramiento. Otros síndromes vasculares son los síndromes lacunares, que se presentan cuando hay una lesión de pequeño vaso. Como bien lo dice su nombre, se van a presentar cuando hay infartos lacunares. Sabemos que los infartos lacunares son lesiones de las arteriolas en la porción más profunda del encéfalo, lo que va a condicionar que sean infartos pequeños, no mayores de 1.5 centímetros. Los síndromes lacunares más frecuentes van a ser una disminución de la fuerza en un hemicuerpo, que se llama síndrome motor puro. Tenemos el síndrome sensitivo motor, cuando el paciente tiene disminución de la sensibilidad o hipoestesia hemicorporal. Un sensitivo motor, cuando hay tanto pérdida de fuerza como sensibilidad. Una disminución de la fuerza acompañada de ataxia, que es la hemiparesia atáxica. Y otro síndrome muy frecuente, que es el de disartria manotorpe. Aquí podemos ver unas imágenes donde vemos infartos muy pequeños en la porción profunda del encéfalo. Otro síndrome es el infarto en el territorio de la arteria de Percherón. En este caso, es una variante anatómica en la que ambas arterias de tálamo estreadas o tálamo perforantes se van a originar de una misma arteria cerebral posterior. Por lo tanto, una lesión unilateral se va a acompañar de una lesión bilateral del tálamo, lo que nos va a condicionar alteraciones importantes del estado de conciencia que pueden presentarse con o sin fluctuaciones. Pueden presentar problemas de lenguaje, alteraciones de memoria, cambios en su personalidad, alucinaciones. Pero todo esto es para que nosotros podamos reconocer las diferentes manifestaciones que nos puede dar un infarto cerebral. Hay algunos infartos que son muy típicos y no tenemos ningún problema para diagnosticarlos. Pero hay algunos otros escenarios que nos pueden confundir, como por ejemplo cuando hay algunas manifestaciones o algunos padecimientos que nos dan una clínica muy similar a una enfermedad vascular cerebral y debemos identificarlos para poderles dar el tratamiento adecuado. También pueden presentarse infartos cerebrales con una clínica muy atípica que nos pueden desorientar y dar otro diagnóstico y otro tratamiento y no darle la atención correcta a un infarto agudo. Y hay otros cuadros en los que no se trata de ninguna enfermedad vascular cerebral. En este caso, un infarto, un escenario donde hay un infarto muy típico, pues es un hombre o mujer con factores de riesgo, con edad avanzada y que presenta una hemiparesia derecha y una afasia súbita, como puede ser un hombre con fibrilación auricular. En cambio, algunas otras enfermedades nos pueden dar una clínica similar a un infarto, como podría ser una reacción conversiva, una migraña que en ocasiones se acompaña de hemiparesia o problemas de lenguaje, o también lo que se conoce como parálisis de TOT, que después de una crisis epiléptica motora, el paciente queda con hemiparesia. Entonces, estos escenarios nos pueden confundir y catalogarlos como infarto cerebral cuando realmente no lo es. Hay algunos otros infartos que son infartos cerebrales, pero nos dan una clínica muy confusa, lo que le llamamos los infartos camaleones, ya que presentan algunas manifestaciones atípicas que sugieren que la causa no es vascular, como puede ser cuando se presentan acompañados de una disminución muy abrupta del estado de conciencia y que nos hacen pensar que es más alguna alteración metabólica. Y hay algunas otras manifestaciones que sabemos que no se trata de una enfermedad vascular cerebral, como cuando estamos ante un paciente con una parálisis facial periférica. Pero hay datos que nos hacen pensar en un infarto cerebral típico, y esto es cuando tienen un inicio súbito, tienen factores de riesgo vascular, diabetes, hipertensión, edad, tabaquismo, dislipidemia, sobrepeso. Cuando podemos hacer una buena correlación clínica, dependiendo de las manifestaciones, identificar un territorio vascular. Cuando hay una hemiparesia con un predominio, ya sea de la cara o del brazo, cuando hay defectos del campo visual sin alteración del estado motriz y también cuando tenemos algún problema del lenguaje. Y usualmente no se presentan crisis epilépticas. En algunos estudios se han visto algunas causas de imitadores de infarto cerebral y las causas más frecuentes de esto son las crisis epilépticas. En algunas otras ocasiones se puede confundir con sepsis, con algún proceso metabólico, alguna lesión ocupativa, síncope, migrante. Y algunos distintivos de enfermedad vascular cerebral, como les habíamos comentado, es que haya una parecia facial central, una parecia del brazo o parecia de la pierna, alteraciones del campo visual, alteraciones del lenguaje, ya sea afasia o disartria, y que haya alguna marcha atáxica o hemiparética. Pero también existe esta escala Rozier desde el 2005, en la que nosotros podemos evaluar algunas características para orientarnos más si estamos ante un infarto cerebral o no. Si ha habido pérdida de la conciencia o síncope, esto nos da un puntaje de menos uno. Si ha habido una crisis epiléptica, también nos da un puntaje de menos uno. Si hay una debilidad facial asimétrica, aquí nos da más uno. Una debilidad asimétrica del brazo, otra vez más uno. Debilidad asimétrica de la pierna, más uno. Trastornos del habla, más uno. Y defecto del campo visual, de más uno. Mientras más positivo sea nuestro puntaje, más posibilidades hay de que haya un infarto cerebral. También está esta escala que se llama la escala FAST, en la cual nosotros podemos usar tanto en el triage o como en el traslado de nuestro paciente por el servicio de paramédicos o para que la misma población identifique que se está presentando algún dato de infarto cerebral en su familiar. La escala FAST viene de sus siglas en inglés, de Face, Arm, Speech y Time. Y Face es por una debilidad asimétrica o una parecia facial. A de Arm, de que haya debilidad de un brazo. S de Speech, de disminución en la capacidad para poder emitir o comprender lenguaje. Y T de Time, de que es momento de llamar al 911 o a su número de emergencia local para recibir atención médica. Bueno, con esta charla quisimos comentarles un panorama sobre los diferentes tipos de enfermedad vascular cerebral, la isquémica, la hemorrágica, que tienen diferentes fisiopatología, cuadro clínico, y cómo nosotros vamos a poder identificar los datos clínicos de acuerdo a un territorio vascular y cómo debemos de tener precaución para poder evitar dar un diagnóstico de infarto cerebral a lesiones que no lo son o poder identificar correctamente un infarto cerebral cuando el cuadro no es el típico. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.